Hola amigas y amigos de la NBA, bienvenidos a Análisis NBA, bienvenidos Carlos Morales a Miami. Les saluda Álvaro Martín. ¿Cómo te sientes Carlos? Porque estamos en un área hermosa, estamos en diciembre. Venimos aquí al partido de Chicago Bulls y Miami Heat y esto no parece ser invierno en los Estados Unidos. Estamos en diciembre en Miami y tú estás en manga de camisa, estamos en polo, estamos como si estuviéramos en el verano. Así es como se estila el deporte de la NBA en invierno en Miami. Estamos francamente vestidos de más, deberíamos estar en pantalones cortos o en traje de baño. Carlos, este fin de semana ese partido de Chicago y Miami va a estar buenísimo en frente al segundo y cuarto mejor equipo en el este. Equipos que han sufrido bajas sin embargo, pero van a estar peleando ese partido de forma definitiva. Pero lo que está verdaderamente en este momento captando la atención de toda la NBA es un tal Stephen Curry, que está a nueve triples de empatar y a diez triples de superar la marca de Ray Allen, que por supuesto terminó su carrera aquí en Miami lanzando triples, como el máximo triplero o colador de triples en la historia de la NBA. Y hay que decir historia porque desde el 79-80 es que empiezan a lanzarse triples y se traza esa línea en las canchas de NBA. E inclusive en la carrera de Ray Allen Carlos no era el triple exactamente lo que es hoy en la NBA y lo que es hoy para Steph Curry y el equipo de Warriors. Jugó 1.300 partidos y terminó con 2.973 triples, o sea, tres y medio triples por cada 100 posesiones. ¿Qué tal Curry que en sexta cinco y medio triples por cada 100 posesiones? A eso iba, Álvaro, que cuando rompa la marca Steph Curry lo hará con un porcentaje de triples mayor. En este momento su porcentaje histórico es de 43%, el de Ray Allen fue un 41%. Lo hará en menos partidos y obviamente lo hará, como dije anteriormente, intentando menos triples. Así que realmente es histórico lo que vamos a ver. Él está, como mencionaste anteriormente, a 9 de empatar, a 10 de superar. Juega contra Filadelfia 76ers el sábado, que es el equipo de su hermano, por gran parte del partido su hermano lo estará marcando. Y para los que piensan que es imposible que pueda romper la marca, bueno, es difícil pero imposible no es. 38 veces en su carrera ha encestado nueve triples en un partido, 22 veces en su carrera ha encestado diez triples en un partido. ¿Y tú crees que es la conversación por texto, por teléfono entre los hermanos, sabiendo de que si Seth se lo permite, Seth puede establecer la marca ya el sábado? Yo creo que Seth, por su lado, va a estar encima de él todo el tiempo, hasta doble marcándolo, llevándolo donde haya doble marca porque no quiere que su hermano rompa la marca con él marcándolo. O sea que podría haber hasta falta flagrante. Pudiera darse. Es algo verdaderamente increíble, Carlos, como evoluciona la NBA y como de repente antes el énfasis era marcar todo el área cerca del aro, hoy el énfasis es asegurarse de que ese triple esté evacuado de una amenaza triplera. Siempre se estilaba, te digo, dos décadas atrás, jugar de adentro hacia afuera. Algunos equipos todavía juegan de adentro hacia afuera, pero ya el básquetbol de la NBA es de afuera hacia adentro, porque te marcan el triple y eso te da otras opciones de juego. Hay que hablar también de lo que está pasando con este equipo de Golden State, Carlos. Está a punto de regresar Clay Thompson. Ya ha hecho todos los fogueos con el equipo del G League, está de vuelta, ya hay contacto en esos fogueos. Están sencillamente esperando el momento que se anticipa, será en algún momento antes de la Navidad, tan temprano como quizás la semana que viene. La gente piensa que este equipo obviamente con Clay Thompson va a ser mejor y por qué no, lo fue en una época. Mi pregunta es, ¿cómo va a ser esa transición desde que él llegue, cambios, rotaciones, su propia interacción con compañeros? ¿Cómo va a ser esa transición? Bueno, tú sabes, Álvaro, que se dice que tú no pierdes tu titularidad por elección, pero él ha estado dos años fuera de la NBA, así que regresa la titularidad posiblemente, pero también se dice que tú no cambias la fórmula ganadora, que lo que no está roto no se compone. Entonces, por un tiempo yo creo que le va a costar al equipo agarrar nuevamente ritmo e identidad, porque ya sea pool o sea cualquiera de los jugadores que tenga que ir a la banca, va a tener que tener un rol distinto. Obviamente también hay que ver cómo venga Thompson, cuán eficaz pueda ser inmediatamente, pero no hay duda que a largo plazo todo el mundo espera que la llegada de Clay Thompson sea beneficiosa para Golden State. ¿Pero no crees que a corto plazo el primero que se va a beneficiar precisamente es Stephen Curry? Sí, definitivamente, o sea, claro, yo te diría que un facsimil razonable de Thompson fue pool durante esta temporada. Lo que quiero decir es otro jugador con capacidad para anotar que atraiga tanta atención que Kerry pueda quedar libre en momentos, ¿no? O en este caso, Kerry atrae tanta atención que un compañero se beneficia. Con Clay Thompson, sin lugar a dudas que se potencia la ofensiva de media cancha de este equipo. Otro jugador del equipo de Golden State Warriors, claro, es que hay que hablar, y cuyo papel ha cambiado en las temporadas, es Juan Toscano Anderson, que ante las bajas el año pasado tenía mucho mayor protagonismo. Y la diferencia del impacto que él tenía cuando él estaba en cancha, que cuando no estaba era mayor, porque cuando él no estaba en cancha, están hablando de una tercera línea de jugador en Golden State. Ahora él es parte de esa segunda, tercera línea de reservas, Carlos. ¿Cómo lo ves este año? Mira, yo creo que la posición que juega Juan Toscano en el sistema de Golden State es un sistema donde los jugadores pueden ir desde la 2, o sea, desde escorta, hasta falso 4, 2, 3 y 4. De esos hay muchos ahora mismo en el equipo. El mismo Lee lleva un tiempo con el equipo, el mismo Higo Dallas regresa al equipo, tuvieron a Porter Jr., llega como resultado de otro cambio, otra transacción, y eso le ha quitado un poco de protagonismo a Juan Toscano Anderson. Pero de todas formas, ves como en los últimos partidos Steve Kerr busca la manera de insertarlo en el partido. De hecho, en el último partido prácticamente no había jugado y jugó casi todo el último cuarto. Y es algo que te llama la atención porque te das cuenta que Kerr reconoce lo que puede traer Toscano Anderson a juego y que le hace falta al equipo. Así que aun cuando tengas cuatro jugadores de la misma posición, siempre se le busca una oportunidad a Toscano Anderson, que como muy bien mencionas, ese tiempo de juego ha mermado con relación al año pasado, pero siempre está en cancha. No ha mermado tanto, de hecho, yo pensaba que iba a mermar mucho más. Me pregunto ahora si con Klay Thompson va también a haber una baja, pero hay un par de estadísticas que sobresalen en el caso de Juan y hablan un poquito de su integración al sistema de Golden State. Su tasa de asistencias por 100 posesiones es la más alta en su carrera, 6 y media. Que por 100 posesiones para un jugador, eso es bueno, eso es un número alto. Y su tasa de uso, que no tiene nada que ver con minutos jugados, o sea que elimina el factor tiempo jugado en cancha, Carlos, es lejos la más alta en su carrera. Sí, claro, pierde un poquito de ritmo cuando tienes que venir de la banca y sus porcentajes de campo y de tiro libre han mermado. Eso hay que reconocerlo, pero obviamente yo creo que la contribución de Toscano va más allá de las estadísticas, va mucho más allá porque te das cuenta de que un jugador que hace que la ofensiva fluya, que sale de la bola y inmediatamente le pone un bloqueo al compañero, que pone un bloqueo falso y se va hacia el aro, o sea, hace tantas cosas que hace que la ofensiva pueda ser mejor en la media cancha. Y ni hablar de la defensiva, Carlos, ante un trecho del temporada donde André Goudal ha estado fuera y lesionado, ha estado llenando ese papel y lo está haciendo con mucha energía. Sin duda alguna, yo creo que eso fue lo que le ganó a él quedarse en la NBA, la energía que ponía en el costado defensivo y de momento empieza a sorprender con las cosas que podía hacer en ofensiva y se convirtió en un jugador de los preferidos para este equipo. Golden State Warriors es un equipo que deslumbra, es un equipo que verdaderamente ha tenido una temporada tremenda y ahora se pueden integrar Klay Thompson, más adelante James Wiseman y por eso la gente está enfocada en ellos. Pero Carlos, ¿quiénes fueron los finalistas de la NBA el año pasado? Bueno, fueron Milwaukee y Phoenix. Ah, se me había olvidado. Phoenix, Suns, Milwaukee. Vamos a comenzar con el equipo de Milwaukee, Carlos. ¿Nos hemos olvidado estos equipos? Milwaukee no tuvo un buen arranque. Milwaukee ha tenido lesiones importantes, especialmente la de Brook López. Ha tenido entrando y saliendo de la alineación a Giannis Antetokounmpo, que eso no es poco decir, ¿no? Pero aún así, después de ese mal arranque, agarraron ritmo. Y es un equipo que ya va encaminado a hacer lo que todo el mundo piensa que debe ser, que es uno de los mejores equipos en el este, ya está tercero en la tabla global o en la tabla del este. Y poco a poco van agarrando ese ritmo, obviamente están recuperando soldados. Y en la medida en que recuperan esos soldados, el técnico Budenhorst se siente más cómodo y pueden empezar a jugar mucho mejor. La defensiva no es la misma, la tasa rebotadora ha caído, la ausencia de Brook López se siente, están tratando de reconfigurarse. Han perdido solamente un partido cuando han estado juntos Middleton, Antetokounmpo y Holiday. Fue el partido cruzadamente contra el equipo de Miami recientemente, Carlos. Pero ese equipo está tratando de hallar la fórmula, sigue siendo un equipo muy potente. Phoenix es el equipo que comenzó perdiendo tres de los primeros cuatro, con una defensiva atroz y es como si hicieran un clic de repente y desde ese momento es una de las mejores defensivas, formidables defensivas que hay en la NBA. Y lo de Phoenix también hay que señalarlo porque han podido ganar con la plantilla completa y han podido ganar con la plantilla incompleta y la persona que les ha faltado en un momento dado ha sido Devin Booker y aún así se mantuvieron ganando. Claro, perdieron frente a Golden State en el juego de revancha que se dio en San Francisco, pero luego de eso volvieron a agarrar ritmo. Así que pienso que es el equipo que está haciendo lo que de ellos se espera. Fíjate que la semana pasada cuando jugaron contra Golden State, decía Steve Kerr, el coach de Golden State, este es el mejor equipo de la liga, el año pasado fue el mejor equipo del oeste y hasta que alguien demuestre lo contrario, lo siguen siendo. Por otro lado, decía Monty Williams, nosotros quisiéramos ser tan buenos como es Golden State en este momento. Hay un movimiento en Phoenix muy interesante, Carlos. Eran el séptimo equipo más lento en ritmo el año pasado, este año es el cuarto más rápido. Sin embargo, hay una conducción, hay un movimiento de hilos, de la mano por supuesto de Chris Paul que es bien interesante. Generalmente ejecutan con mucha parcimonio en la media cancha, si hay oportunidad de contragolpear, contragolpean. Tomando el rebote defensivo tratan de cerrar la marcha, pero en el clutch, en los momentos definitorios, vuelve a ser muy parcimonioso el ritmo. Es un contraste de velocidad y lentitud interesante. Básicamente en el clutch, en el momento que se va a definir el partido, tiene el balón en las manos mucho Chris Paul y lo lleva hasta donde él quiere llevarlo, y ya sea para él lanzar o para hacer un pase adicional, por eso es que el ritmo baja. Va a ser interesante ver estos dos equipos proseguir su camino, Milwaukee anticipamos en algún momento va a recuperar a Brook López y en ese momento veremos hasta dónde va a llegar el campeón defensor y lo de Phoenix es algo increíble. Después del primer cuarto de temporada, ya podemos empezar a analizar los novatos que se están distinguiendo, Carlos, si eliminamos a aquellos que no han promediado 20 minutos por juego, te voy a dar un conteo regresivo de cinco nombres, después hablaremos de un sexto, pero cinco nombres de los chicos que más se destacan en cuanto a su valoración, comenzando con uno que ves frecuentemente porque resides en Orlando, Franz Wagner. Sí, bueno, Franz Wagner es un jugador que es un todoterreno, siendo jugador novato, es bastante alto, pero puede jugar, puede poner balón en el suelo, tiene tiro exterior, defiende muy bien y le han dado la titularidad, o sea, comenzó como cualquier otro novato saliendo de la banca a ver qué podía dar y de momento de buenas a primeras se quedó como el alero titular del equipo. Claro, a Orlando no le está yendo bien como equipo, pero eso también da pie para que le puedas dar más oportunidad a los jugadores jóvenes de que jueguen y se desarrollen. Curioso porque fue Jalen Sox la figura fichada antes que Wagner y se pensaba que él sería más figura en este equipo, pero Carlos, hay algo de Wagner bien interesante y es que aunque cambió el esquema y cambió el técnico, Jamal Mouss le utiliza en el perímetro para él lanzar o crear situaciones y desde el perímetro pasar adentro, como lo ha sido un poquito Nikola Buchevich. Sí, exactamente, tiene esa habilidad, tiene la habilidad para jugar, o sea, tú lo ves con esa estatura y piensas que es un ala pivot o un pivot, no, es un jugador perimetral con buen pase, buen manejo y obviamente también con buen tiro. El próximo jugador que analizamos es uno que vimos jugar a través de partidos que hemos narrado en NBA League Pass y nos ha sorprendido muchísimo, es un australiano de 20 años de edad, se trata de Josh Giddy. A mí me encanta Josh Giddy por la visión de juego que tiene, por la predisposición que tiene al pase, o sea, él juega para hacer mejores a sus compañeros. Todavía queda de ver un poquito con los tiros que toma, o sea, el porcentaje de campo pudiera ser superior, pudiera ser mucho mayor que el que tiene en este momento, pero te das cuenta que es un jugador que está con los 20 años de edad, empieza a estar hecho, es un jugador salvando la distancia tipo Luka Doncic, o sea, es un portento en el sentido de que siendo tan joven haga tantas cosas ya en la cancha. Nadie lo apura, y tiene una gran capacidad en el ping and roll de pasar el pase picado al interno, de una forma que el interno va directamente al aro, tiene una gran capacidad, defensivamente no juega mal, quizás le haga falta ser un poquito más fuerte para mantener su posición, pero se convierte en el armador de este equipo ya, o sea, ya Shea Gilgues Alexander se convierte en una especie de escolta en el equipo cuando están jugando juntos, y no pestañea este equipo, y es parte de la razón por la cual ha sido tan sólido este equipo de Oklahoma City, pese a su juventud. Nuestro próximo novato a destacar, Carlos, comenzó mal la temporada, comenzó lesionado por el tobillo, de hecho se perdió toda la pretemporada, todo el campamento, entrenamiento, entró a jugar ya, comenzando la temporada, su primer partido, famosamente falló nueve triples, los nueve triples que intentó, se trata del primerísimo seleccionado, Kate Cunningham. Sí, Kate Cunningham, como bien mencionas, no tuvo un buen arranque, primero porque no pudo arrancar jugando, y luego cuando entra a jugar, no está en ritmo todavía, la temporada ya está corriendo, se le hace difícil a un novato, especialmente cuando hay tantas expectativas con él, porque en Detroit lo ven como el salvador, como este tipo de jugador que debe ser de impacto inmediatamente. Pero, ¿qué me diría si te digo que poco a poco ha ido mejorando su juego, al extremo de que la semana pasada terminó lanzando para un 55% de campo y para un 60% de triples en la semana, claro está, y anotando más de 24 puntos por partido? O sea, que Kate Cunningham está empezando a dar muestras de lo que se esperaba de él. De hecho, está promediando más de cinco rebotes, promediando más de cinco asistencias, y las loas están lloviendo. Kevin Durant dice, este chico va a ser una estrella, Chauncey Billups dice que está, en este momento lo ve, dice, yo he estado en esa posición, donde él sabe que él puede anotar, pero también está viendo qué puede hacer por el equipo, dice, el potencial que él tiene es espectacular. El potencial que le prometían a Evan Mobley, de Cleveland Cavaliers, era enorme, Carlos, pero lo que nadie anticipaba es que lo cumpliese tan temprano. Y Evan Mobley realmente ya no desentona para nada como un jugador estelar en la NBA. Fíjate que la habilidad que tiene, con la estatura que tiene para jugar frente al aro, le permite a Jared Allen, por ejemplo, jugar al mismo tiempo con él. La habilidad que tiene para postearse y sacar tiros por un lado y por el otro, también, pero no es la ofensiva lo que más impresiona de él en este momento, es su defensiva, es cómo protege el aro, cómo se puede salir en el pick and roll y deslizarse con jugadores más rápidos que él, o que teóricamente son más rápidos que él, porque se supone que un jugador perimetral con el balón en las manos te vencen en el pick and roll, ¿no? A Mobley no lo vencen. Entonces es un jugador que ya comienza a sentarse en la NBA como un jugador estelar. Para mí lo más impresionante, Carlos, es que cuando se asienta la defensiva de Cleveland en la media cancha, usualmente ponen a los internos atrás para acercarse al aro para poder protegerlo, a Mobley lo ponen al frente, en la punta, a marcar al armador y si hay un pick and roll, el intercambio le conviene. Es automático, aparte de eso, ¿por qué lo ponen ahí? Porque esa capacidad que tiene para moverse lateralmente, pero también para recuperar hacia el aro y estar cerca para el rebote, esa velocidad, esa capacidad atlética es envidiable realmente. Dejamos al más destacado y más redondeado, debo decir, de estos novatos en este primer cuarto de temporada para el final y se trata de Scotty Barnes en Toronto. Scotty Barnes es un jugador que no solamente anota, es un todoterreno, puede jugar varias posiciones, pero además de eso empieza a poner su sello en su defensa en la media cancha. Toronto lo está utilizando para defender el mejor perimetral del equipo contrario. Estamos hablando de un novato. O sea, el novato no solamente tiene que tener habilidad física y demás, sino que tiene que tener conocimiento del juego. Bueno, cada vez que Toronto se va a enfrentar a un equipo, el escolta o el base que sea más peligroso, ese es el que Barnes defiende. Hay una ñapa, como siempre, en análisis NBA, Carlos, y es un jugador muy especial porque es uno de los nuestros, el Domi. Chris Duarte, Carlos, que ya se convierte en el favorito de Rick Carlos, ya asciende al cuadro titular. Pero a mí lo que me sorprende de Chris es que no notas como novato que está tratando de anotar y hacerse nombre con su anotación. Sí, anota. Sí, es importante su aporte en ese sentido. Pero no desentona, no ves que obliga y fuerza los tiros. No, de hecho, el mejor partido que tuvo ofensivamente tuvimos la oportunidad de narrarlo tú y yo. Y lo cierto es que ese tipo de jugador que está esperando su oportunidad, que pone también el sello en el costado defensivo, especialmente con los balones que toca y que es capaz de robarse. Entonces, lo ves como un veterano, un jugador que está bien tranquilo en su rol, ya sea titularizando o viniendo de la banca. Y de verdad que ha hecho muchas cosas buenas en lo que va de temporada a Chris Duarte. Como Facu Campasso llega a la liga ya con mayoría de edad. De hecho, hay un chiste de la gente que aprecia el juego de Chris, de que qué lástima que ya está a punto de retirarse cuando acaba de llegar a los 24 años de edad. Pero es impresionante lo que está haciendo y yo creo que va a ser parte de la discusión del premio al novato del año antes de que termine esta temporada. Lo que nos trae a Miami, Carlos, no es el clima, no es el paisaje. Es un partido entre el segundo clasificado en este momento Chicago Bulls y el cuarto clasificado Miami Heat. Ambos equipos con bajas importantes. El equipo de Chicago atravesando un brote de COVID importante. No sabemos si va a estar de vuelta Alex Caruso, de un resentido isquiotibial en su muslo, la parte posterior del muslo, Carlos. Pero va a haber muchísimas bajas, incluyendo a Demar DeRozan. Se reintegra al equipo Nikola Vucevic y por su parte Miami pierde a Bama Adebayo y en él pierde un baluarte también. Sin lugar a dudas. Se espera que la lesión de Adebayo lo pueda alejar de las canchas por unos 20 partidos y eso es un golpe bien fuerte. Sin embargo, no sé cuál es la magia de Erich Postra, que él sigue remendando cuadros titulares y demás y sigue sacando la fórmula para ganar partidos. Entonces, Miami es un equipo bien interesante por eso. Porque uno dice a veces, bueno, esta es la identidad de este equipo. La identidad es como Adebayo en el pivot con Jimmy Butler de escolta. No, no, la identidad es cualquiera. Cualquiera que esté ahí y esté dispuesto a defender, a romperse el cuero lanzándose al suelo por balones y obviamente a jugar ofensivas de conjunto. Esa es la identidad del equipo y sacan partidos aún sin Adebayo. De hecho, vencieron a un Milwaukee completo, menos Brook López, con la contribución de Caleb Martin, una marca personal de 28 puntos, un jugador que es de doble vía. El año pasado estuvo en Charlotte con un contrato estándar. Este año doble vía en Miami y tuvo ese mejor partido. Lo interesante de Miami, Carlos, es que en ese partido contra Milwaukee jugó The Wayne Dedmon solamente 13 minutos. O sea, van a jugar con P.J. Tucker de pivot, como lo dice un momento Houston. Van a intentar a Casey Ocala como posible interno más alto en el equipo. Van a intentar alineaciones tan chicas en este trecho sin Adebayo. Sí, me imagino que sí. La pregunta que viene a la mente, ¿dónde está Kelly O'Lini cuando lo necesita? Pero sí, lo cierto es que este equipo, yo creo que una de las ventajas que tiene es la versatilidad de sus jugadores. Y Sports las reconoce eso y por eso los puede poner en distintas posiciones que a nosotros, a la distancia, nos pueden parecer absurdas. Pero él es el que está con ellos todos los días en los entrenamientos y sabe lo que puede sacarle a cada uno de ellos. Y es interesante que pese a estas bajas, Carlos, Tyler Hero se mantiene como sexto hombre. Sí, porque yo creo que esa ofensiva viniendo de la banca es importante. O sea, hablando de identidad, este equipo ya cuenta con esos puntos de la banca. Entonces tú lo que haces es que si en algún momento un escolta o un alero está fuera por lesión o por lo que sea, saltas al tercero en la profundidad del equipo, lo saltas al titular para que Hero pueda seguir haciendo su trabajo, que es el de un escolta que sale de la banca a anotar inmediatamente. Y por último, en Miami, Carlos, está con un golpe en el coxis. Jimmy Butler se ha perdido un partido. En ese momento Kyle Lowry es el que verdaderamente reparte el bacalao para este equipo. Y es interesante ver esa dualidad de Lowry como el eje indiscutible y luego Butler como el eje indiscutible cuando él está en cancha. Sí, en el caso de Lowry es un veterano que sabe esperar su momento, que sabe su rol y que sabe que en este momento si él está en cancha con Butler, usualmente Butler es la primera opción. Pero que si él no está, le toca a él mover las fichas para que todo el mundo esté en sus posiciones y obviamente también tomar más protagonismo ofensivo en muchas ocasiones. Vimos a Chicago jugar un partido Carlos contra los Knicks donde en un cuarto Demar de Rosan las rompió. En otro apareció Nikola Vucevic. En otro le tocó el turno a Zach Lavín. Tienen esa polivalencia. Ahora tienen estas fajas, Carlos, pero va a estar Lavín, va a estar Vucevic en el partido y sigue siendo un equipo peligroso con un cleptomaniático. Tienen dos cleptomaniáticos de Rosan y además tienen a Alex Caruso. Ojalá esté de vuelta Caruso. ¿Cómo ves este equipo de Chicago en este partido y de cara al resto de la temporada? Yo creo que has demostrado ya en lo que va de temporada que es un equipo que hay que contar con ellos día a día. O sea, como todo el mundo, en momentos a veces pierden partidos que uno piensa, bueno, pudieron haber ganado ese juego. Pero ya hay una identidad como equipo, ya hay un ritmo de juego, ya crean muchas situaciones con esos cortes de balón. Tienen un novato en dos humos que entra también a hacer exactamente lo mismo, a meterse en la línea de pase, a incomodar a los rivales. Y es un equipo que hay que contar con ellos. Yo creo que lo que se ha mantenido hasta el momento, están en segunda posición en el este. Es posible que a lo mejor no puedan mantener esa posición, pero que van a ser uno de los mejores cuatro o cinco equipos del este, a mí no me cabe duda. Chicago está para quedarse. La única pregunta es si Miami puede cumplir cuando se complete todo su cuadro con estar también en esos primeros cuatro en algún orden, no sabemos el orden, en el este. Y eso quiere decir, Carlos, equipos que apuntan a finales de conferencias y no a finales de NBA. Así es, equipos que hay que contar con ellos y que hay que ganárselos en cada una de las series y que quizás cuando te toca cruzar, tú miras y dices, nos tocó un equipo bastante difícil. Estos equipos los pueden ver noche a noche a través de NBA League Pass y por eso los 1.230 partidos temporales están ahí para que los vean en vivo y como no se pueden ver todos a la vez, archivados a su orden cuando ustedes quieran. Y por supuesto, por eso tendremos esta cobertura especial del choque entre Chicago Bulls en Miami Heat el sábado. Tendremos cobertura en las redes sociales de NBA MEX y NBA Latam. Tendremos la previa, el mediotiempo y el resumen del partido entre tú y yo desde la cancha, pero estarán ustedes en las buenas manos y mejores voces de Quique Garay y Memo Schultz que les van a llevar la narración y los comentarios del partido. Así que va a ser una emisión de lujo el sábado, Chicago Bulls y Miami Heat. Espero que nos acompañen y les agradecemos que nos hayan acompañado. Ojalá hubieran estado aquí con nosotros para tomarse un cafecito cubano después bien dulce aquí en esta emisión especial de Análisis NBA.